¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. Como has visto en el título y como has visto en la miniatura, vamos a hablar de Moxie. Voy a analizar Moxie. Esta película tiene spoilers. Aquí tengo todos mis apuntes. La analicé paso a paso, punto por punto, segundo por segundo. Porque me encantó. Sin embargo, tiene algunas cositas que me gustaría aclararlas aquí. Sobre todo porque es una película con un feminismo light. Este es un término que se utiliza para demostrar que es un feminismo demasiado superficial. Que es como si fuera el deber ser de una feminista. Y aunque efectivamente en la película la protagonista es muy principiante, pues realmente no abonda mucho. Ya veremos por qué. Vamos a iniciar con que es una chica estereotipada, blanca, normada, estadounidense. Tiene todo el prototipo para ser la protagonista. En su colegio está la chica nueva. Y adivinen de qué color es. Es negra. En Estados Unidos hay un término que es muy utilizado como el negro mágico. Y es para referirse que en una película el negro aparece de una manera muy casual. Siempre es el revolucionario. Siempre es el que ayuda al protagonista a cumplir sus objetivos. Y esta chica negra es exactamente lo que hace con la protagonista. Ella es la primera en decir, basta. No puede continuar ese tipo haciéndome bullying y acoso a mí. Va y habla con la rectora. Y aquí es donde tenemos el primer término del que quiero hablar, que es el techo de cristal. Cuando se habla de esto es que normalmente a las mujeres no se les permite estar en cargos grandes, cargos altos. Pero cuando por fin se logra, entonces se utiliza el término de rompió el techo de cristal. Esta rectora logró llegar hasta arriba. Pero aquí hay un error gravísimo. Y es cuando ojalá todas las mujeres que lograran llegar a esferas muy altas en poder pudieran ser feministas. O por lo menos lucharan por los derechos humanos. Porque a esta señora no le importa nada de eso. Ella se nota que lo único que quiere es mantener todo como está. El status quo. Y ahí, qué chimba que existan vicepresidentas en un país, ¿no? Qué chimba que existan rectoras. Qué chimba que existan mujeres en la política. Pero ojalá estas mujeres no sean godas o conservadoras. Y boom, viene la segunda cosa de la que quiero hablarte. Y es que cuando uno empieza con este movimiento, cuando te das cuenta de las injusticias, cuando empiezas a hablarlo, a notarlo, las demás personas te escuchan. Y por lo menos siembras la semilla de la duda. Esto fue lo que hizo la chica. Le generó la duda, le generó ese sentimiento de malestar de Jue madre, esta vieja tiene razón. Porque estamos permitiendo que este tipo sea como es. La protagonista se va a su casa y ella está tratando de hacer como un ensayo que hable de su pasión. Pero ella no tiene una pasión todavía, no la encuentra. Y recordó que su mamá le dijo algunas palabras y le pregunta Mamá, ¿qué es lo que tú más querías a los 16? Y ella le dijo acabar con el patriarcado. Pero lo dice de una manera muy suelta. Creanme, una vez feminista, nunca infeminista. Vas a ser feminista hasta que mueras. Cuando la mamá le dice esto de una manera tan superficial, me da a mi entender que fue algo así. A mí eso me gustaba en la adolescencia, pero hoy me da igual. Eso no pasa. Al contrario, tú investigas cada día más, aprendes cada día más. Porque del feminismo hay variantes, existen feminismos. Y eso es lo que lo mantiene tan vibrante hoy en día. Y digo también que uno jamás deja de ser feminista. Porque a mí me pasa que todo el tiempo me estoy cuestionando. Estoy cuestionando lo que veo, no como entero. No es como que alguien me diga algo sobre feminismo y yo me lo crea completamente. No, primero lo investigo y luego también veo si me parece bien o no me parece. Porque hay un montón de corrientes del feminismo con las que yo no estoy de acuerdo. Y también está bien, porque todas las luchas de las mujeres son totalmente distintas. La película transcurre normalmente, la protagonista tiene una mejor amiga que o casualidad es la asiática y o casualidad es la tímida y o casualidad es la que más problemas tiene para socializar. La protagonista empieza a desplazar a su amiga porque no es igual de feminista a ella. Y aquí yo tengo que parar y decir, wey, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. No es tan fácil que te deconstruyas de la noche a la mañana. Y no todas, como les dije, luchamos por los mismos ideales y hacemos las mismas cosas. Hay algunas que hacen militancia, hay algunas que hacen acciones directas, otras que no, otras que son activistas digitales. Y también está bien. Yo me sentí muy incómoda de que tratara, entre comillas, un poco mal a su amiga porque no se sentía identificada con sus mismos ideales. Así que aquí de una vez les digo, desde el amor unimos más. Cada quien tiene su propio proceso y hay que dejar que las compas lo vivan. No hay que obligarlas si no quieren, pero tampoco hay que alejar a las personas si no piensan igual que nosotras, a menos que sean personas de verdad muy dañinas. Pero por ejemplo aquí les digo, mi mejor amiga no es feminista y aún así nosotras dos nos apoyamos un montón y yo soy su red de apoyo y ella es mi red de apoyo. La protagonista decide hacer un fanzine que me pareció maravilloso y hermoso. Algo que ella hizo con sus propias manos y empezó a publicarlo en todas partes en el colegio. Pero al principio ella está muy nerviosa, como que hizo una promoción de ponerse estrellitas y corazones en las manos, en esta parte de la mano. Pero cuando lo hizo, al día siguiente vio que nadie lo hacía. Y se sintió mal y dijo, esto no funciona, esto no sirve. Y aquí te digo, la revolución no es fácil, no es de un día para otro. No todo el mundo te va a apoyar simplemente porque salgas a la calle y digas, esto es lo que deben apoyar. No va a ser así. Van a haber una, dos, cada día se van aumentando las personas, pero no es fácil y no será de un día para otro. Como lo dije antes, es un proceso. En la película pasa esto también. Más personas empiezan a unirse a ella y se van poniendo aquí corazones y estrellitas. Y curiosamente también está el chico, el aliade, el traidor del patriarcado, que es como su interés amoroso. Porque aquí lo que prima es el amor, el amor heterosexual. Ya. Este chico también se pone cositas aquí. Esa parte de la película no me gustó tanto. No porque él lo hiciera, me parece maravilloso. Lo que no me gustó es que solo lo mostraran a él, como si no hubiesen más hombres. Y aunque son muy poquitos, sí existen más hombres que también nos apoyen y que se autocritiquen y se deconstruyan para construir. Y bueno, ella se empieza a unir con todo su grupo de amigues que apoyan este movimiento. Y aquí hay una palabra clara y clave y es que yo apoyo mucho el feminismo interseccional. La interseccionalidad es el futuro. Si te gustaría que hablara un poquito más sobre feminismo interseccional, déjamelo abajo en los comentarios. Y luego vamos a hablar del profesor. El único profesor que aparece en esta película. Que es un man, ¿cómo lo llamamos? Él no quiere meterse en problemas y no quiere meterse en líos. Y también muestra a ese tipo de hombres que ellos no quieren aprender nada sobre esto y no quieren decir nada para no meterse en problemas. Porque igual ellos tienen la soga en el cuello. Cualquier cosa que puedan decir también puede ser usado en su contra. Pero si tú no quieres hablar del tema y no quieres aprender de esto, pues también eres parte del problema. Ya estamos llegando a la mitad de la película y de repente la protagonista tiene un problema emocional y pasional. No ayudan a su amiga después de que ella hizo un montón de campaña y... Cae en un error gravísimo. Y también la entiendo porque es adolescente. Pero esto es algo que le puede pasar a todas en cualquier momento, a cualquier edad. Y es que nosotras nos dejamos llevar mucho por la pasionalidad. Atacamos furiosas y no pensamos bien la situación. Esto nos puede pasar mucho en cualquier ámbito. De hecho, a mí a veces me tengo que controlar muchísimo para que no me pase en redes sociales. Porque veo un montón de publicaciones y comentarios de algunos chicos que son amigos míos y que tienen unas ofensas durísimas para el movimiento feminista. Y yo tengo que controlarme para no atacar. Porque si yo llego a atacar, se me va a ir la fiebre a la cabeza. Y me voy a volver muy pasional. Y cuando eso pasa, ¡pum! Te pierdes. Y no piensas, no racionas. Porque tienes la cabeza caliente. Y ataca sin pensar. Y eso fue lo que hizo esta vieja. No pensó antes de actuar. Y sus actitudes fueron impulsivas. Eso también nos va a pasar. Cuando iniciamos, queremos que todo el mundo piense como nosotros. Y así no funciona. Esto no va a pasar. Hay que tener también mucha paciencia y mucha coraza para ni obligar a que la otra persona piense igual que nosotros, pero tampoco para aceptar sus malos actos y sus malas actitudes frente a otras chicas o hacia una misma. Es muy importante tener eso claro porque también en muchas ocasiones te vas a sentir solo en la revolución. Ya que como les dije antes, el feminismo no es homogéneo. Porque hay feminismos. Las luchas de todas y todas son diferentes. Hay muchísimos privilegios por raza, por género, por orientación, de clase, capacitarios. Me refiero que si tú no tienes ninguna discapacidad, también tienes un privilegio muy grande. Por eso es importante entender que no todos somos iguales, pero que sí somos humanos. Pero no te preocupes. Tu lucha también va a tener un montón de gente que se identifique contigo. Solamente no te olvides de los demás. Hay que empatizar porque hay personas que lo han tenido más duro que nosotros. Llegando un poco al final, hay una escena que me sorprendió muchísimo porque la chica está escribiendo en el piso violador. Es muy revelador cuando en una escena el conserje empieza a taparlo con un tapete rojo. Esto me causó guau. Porque es literal cuando en algunas películas o algunas caricaturas también están barriendo y quieren esconderlo todo debajo de la alfombra. No recoger el mugre, sino taparlo y esconderlo. Así lo sentí en esta parte. Como que la rectora vio que decía grande violador y lo quiso tapar. Guau. Qué imagen tan impactante. Porque eso sucede muchísimo en la vida real. Tú vas y dices lo que sientes, vas y dices lo que está pasando, pero que esos grandes cargos de poder, esas personas que están allá, no quieren aceptarlo y no quieren verlo porque, de hecho, en un momento lo dice. Si tú haces eso y si yo acepto esto, me va a generar un montón de papeleo. Y como por evitar todo ese papeleo y toda esa demanda, denuncia, bla, bla, bla. Entonces lo ocultan todo. Guau. Y por eso es que aquí les digo que al final entonces vemos al profesor como se revela. Y no es que él no haya querido saber nada del tema o no haya querido hablarlo, sino que tiene una soga en el cuello y no puede hacerlo porque lo van a echar y demás. Entonces se siente como maniatado. Hacer honesto, ser sincero y empatizar con la causa. Esto igual me pareció una imagen muy bacana y muy bonita. El tipo diciendo como yo me lavo las manos, mostrando el apoyo con los corazones y las estrellas, que fue lo primero con lo que inició todo esto de Moxie. Y aquí cerramos con una escena muy impactante y muy linda. Y es que cuando tú encuentras una red de apoyo, cuando tú te sientes en un círculo de seguridad, es cuando aceptas poder hablar y no guardas silencio. Porque lo que más quiere un sistema opresor es tu silencio. Por eso siempre es muy importante él. Te creemos, te apoyamos, confiamos en ti. Y eso, créanme que para mí fue demasiado hermoso de ver. Esa parte fue la que más me hizo llorar porque me sentí como que fuerte lo que vivimos. Y esto también es muy importante, que la última chica cuando habla sobre su violación, habla de que su novio la violó. Eso es demasiado increíble porque eso ya no es un feminismo tan superficial, ya que es un tema que casi no se toca. Creemos que los violadores son personas o desconocidas o que conocemos pero no tienen nada parentesco, como que no tienen nada que ver con nosotros o que es forzado. Y no, las violaciones también son por el no consentimiento. Esto increíble, súper chévere. Obviamente si ustedes tienen algo más de lo que quisieran hablar, por favor déjenmelo abajo en los comentarios. Ahora, vamos a hablar un poco de lo malo. Esta película se nota que hace parte del capitalismo y me refiero a que lo que quieren hacer es un feminismo muy light. Un feminismo demasiado superficial, solo tocamos algunos temas. Si hay un poco de trans, si hay un poco de negros, si hay un poco de asiáticos, hay un poco de aliados. Pero básicamente todo sigue siendo exactamente lo mismo. Es una chica blanca que quiere cambiar todo y que cambia un montón, pero sigue siendo una chica estereotipada que no sufre nada, que tiene un montón de privilegios. Aparte, se nota que es un producto que quieren darnos porque es lo que está de moda hoy en día. Y sí, lo agradecemos. Y de verdad, nosotras consumimos ese contenido. Y ese es un contenido que ojalá todas las chicas de 12, 13, 15 años o cualquier edad lo vean. Porque preferimos ver eso a ver películas donde constantemente hay una competencia entre mujeres. Esto nos muestra cómo sí hay chicas con las que podemos contar y podemos confiar y que podemos sentirnos seguras entre nosotras mismas. Pero de todas formas, es una película para darnos contentillo, como para tener inclusión del tema en una plataforma como Netflix. Y digo esto porque esta película, si ustedes la buscan, de hecho sale en la categoría de comedia. Aparte, si realmente Netflix le importaran nuestras causas sociales, entonces no apoyaría un montón de contenido misógino, machista, patriarcal que muestra un sexismo muy duro hacia la mujer. Fácil, ¿no? Pero sí, definitivamente esta película me gustó muchísimo y quería hablarla con ustedes. Quería mostrarles un poquito de lo que yo analicé, de lo que vi, de lo que me gustó. Obviamente la recomiendo porque es un gran inicio. Y ya, muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias, en verdad, lo agradezco un montón. Espero te haya gustado. Cuéntame qué más piensas y qué otras películas me recomiendas, qué otras películas te gustaría que analizara. Me encanta reaccionar y analizar las películas y las series y lo que quieras. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y por supuesto aquí en YouTube. No olvides por favor dejar tu like, darle click a la campanita de las notificaciones y chao, chadito, chao, mua. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda. A rebotar, dando vueltas en la jipeta. El tamaño de mi... Agárrate la falda.